5. Otros 6 miembros de BTS han sido designados como embajadores de marca para marcas de moda de lujo. De hecho, los 6 integrantes de BTS han asistido a eventos realizados por estas marcas. 6. Hasta que finalmente los internautas dijeron que esta marca de lujo se adapta a Jin BTS después de que se convirtiera en embajador de la marca. Como saben, los 6 miembros de BTS, a saber, RM, Suga, J. Hope, V, Jungkook y Jimin, se han convertido en embajadores de marcas de lujo. 7. RM se convirtió en el embajador de la marca de la marca Bottega Veneta. Suga se convirtió en el embajador de la marca de la marca Valentino. 8. J. Hope se convirtió en el embajador de la marca Louis Vuitton. V se convirtió en el embajador de la marca Celine. 9. Jungkook en el embajador de la marca Calvin Klein. Y Jimin en el embajador de la marca Dior. Los 6 miembros de BTS se han convertido en embajadores de la marca. Solo Jin BTS no se ha convertido en embajador de la marca porque primero se sometió al servicio militar. 9. Jin se alistó el 13 de diciembre de 2022, luego de lanzar su sencillo en solitario. 10. Jin se alistó el 13 de diciembre de la marca Dior. Debido a que Jin BTS llevó a cabo su servicio militar primero, estos internautas discutieron qué marca se adaptaría a Jin cuando fuera dado de baja del ejército más tarde. 10. Informando desde INSTIT, los internautas llaman a esta famosa marca que creen que es adecuada para que Jin BTS se convierta en su embajador de la marca. 11. Se espera que Jin BTS complice el servicio militar en 2024, por lo que los internautas están discutiendo las marcas que son adecuadas para él. 11. Encaja perfectamente con Tom Brown. 12. ¿Qué pasa con Tom Brown? 13. Tendrá 30 años después de dejar el ejército, por lo que Tom Brown es la elección correcta para él. 14. Tom Brown está esperando que Jin sea dado de alta. 15. Una marca de belleza que le queda tan bien. 16. Por supuesto Tom Brown. 17. Creo que le quedaría bien a Saint Laurent, y realmente me preguntaba si podría hacer un comercial de lápiz labial. 17. Tom Brown, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger le quedan perfectos. 18. Por supuesto, no es oficial, pero la he visto mucho con ropa de Tom Brown, así que quería verla completamente nueva. 19. ¿Qué piensas? ¿Qué marca se adapta a Jin BTS? 20. ¿Qué marca se adapta a Jin BTS? 21. ¿Qué marca se adapta a Jin BTS?